En primer lugar, este fanfic no es mío y nunca lo será. Solo soy dueño del audio y miniatura del video, enlace del autor abajo en la descripción. Ese es un hermoso one shot con mucha suculencia mis panas, así que para ver el video solo necesitas acceder al enlace en el primer comentario fijado. Si tienes problemas con el enlace, intenta abrirlo en google o googlexdrome.